Quiles, bucata muri, y quiles, cumuri ya Camaradas, muerte y un son, bucata junto Quiles, bucata muri, y quiles, cum se nomi Y quiles, cum se sacrificio, y quiles, cum se alma Nunca más, que te desquecido Camaradas Fala voz, muerte y un son, bucata junto Quiles, bucata muri, y es alma, bons camaradas Quiles, bucata muri, y es alma, bons camaradas Alma, 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 alma a boca de alumnos Camaradas, muerte y un son, bucata junto Camaradas, muerte y un son, bucata junto Guerra Mendes, Justino López Lino Correa, Simão Mendes Corta, Corta Sol, Sepo Ale, Vitorino Costa Arma, arma, arma a boca de alumnos Arma, arma a boca de alumnos Arma, arma, arma a boca de alumnos Alma, 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 arma a boca de alumnos ¡Suscríbete al canal!